No quiero que muestre mis sentimientos Porque ya he tenido muchos sufrimientos No quiero promesas, lo que quiero es hechos Porque las palabras se las lleva el viento Dame una esperanza, si tú puedes hacerlo Pero si no puedes, yo sabré entenderlo De tus sentimientos quiero estar seguro No quiero sufrir y más en el futuro Hemos rindas vueltas a nuestras pasiones Leemos que se amen nuestros corazones Debemos ser claro al tomar decisiones Para no hacer daño a otros corazones Dame una esperanza, si tú puedes hacerlo Pero si no puedes, yo sabré no entenderlo De tus sentimientos quiero estar seguro No quiero sufrir y más en el futuro ¡Suscríbete al canal! No quiero que muestre mis sentimientos Porque ya he tenido muchos sufrimientos No quiero promesas, lo que quiero es hechos Porque las palabras se las lleva el viento Dame una esperanza, si tú puedes hacerlo Pero si no puedes, yo sabré no entenderlo De tus sentimientos quiero estar seguro No quiero sufrir y más en el futuro ¡Suscríbete al canal!